De quitaros al grito de guerra, el acero de esta hervidor, y retiene en su centro la tierra, al sonoro rugir del gallón. Y retiene en su centro la tierra, al sonoro rugir del gallón. Señor Padre, a tus cielos de oliva, de la paz del arcángel divino, y en el cielo su eterno destino, por el dedo de Dios ha exprimido. A su ensayo un extraño enemigo, profanar con su placa tu suelo, y en su palma irán querida aunque el cielo, un soldado y caballito le dio. Un soldado y caballito le dio. De quitaros al grito de guerra, que la acero de esta hervidor, y retiene en su centro la tierra, al sonoro rugir del gallón. Y retiene en su centro la tierra, al sonoro rugir del gallón. Haz de amarte a tus hijos que curan, exhalar en tus alas su aliento, y el cariño, su bérico acento, nos tomó caminar con panor. Para ti las viendas de oliva, un recuerdo para ellos de gloria, un laurel para ti de victoria, y un sepulcro para ellos de olor. Y un sepulcro para ellos de olor. De quitaros al grito de guerra, que la acero de esta hervidor. Y retiene en su centro la tierra, al sonoro rugir del gallón. Y retiene en su centro la tierra, al sonoro rugir del gallón.